Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y les proponemos una maravillosa salida que tiene que ver en este caso con Casa Foa, esta 39ª edición que se está llevando a cabo, esta exposición de diseño, de arquitectura, de industria, que promueve justamente la cultura del diseño argentino. Ya comenzó el pasado 15 de septiembre, pero tenés tiempo, hasta el 16 de octubre. Estamos en línea con Juan Blas, él es director justamente de Casa Foa. Hola Juan, buenas tardes. Romina Suasnavar lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Romina, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Encantadísima, Juan, de tenerte aquí en Hora 15 por Ecomedios. Y preguntarte, bueno, ¿qué tiene Casa Foa hoy? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo comenzó el 15 de septiembre pasado? ¿Cómo se han desarrollado estos días allí? Romina, me atrevo a decirte que estamos ante la mejor Casa Foa de estas 39 ediciones. ¡Qué buena! Una edición realmente muy buena, emplazada en lo que supo ser la sede del Tiro Federal Argentino, acá en la calle, se llama Pablo Riccieri, que es paralela a Libertador y Uraondo. Exacto. Una muestra que contamos con 46 espacios con más de 4.500 metros. Por eso te destaco que realmente es una muestra... Maravilloso, maravilloso. En Núñez, ¿verdad? Es en el barrio de Núñez. Exactamente, en el barrio de Núñez, en frente de la cancha de River, lo que hoy se llama Parque Innovación. Perfecto. Y digo, ¿qué tiene de diferente de otros años, Casa Foa, ahora, en lo que podemos ir a ver para nuestros oyentes? Les digo que tiene diferente, primero es la amplitud, porque nosotros solemos desafiar casas históricas como esta, que es una casa histórica, pero esta casa está desarrollada, la muestra en 4.500 metros, más del doble de lo que fue la última Casa Foa que tuvimos. Por eso es que la amplitud nos da esa sensación mucho más linda, mucho más desarrollada, y a su vez, para que la gente lo pueda ver, cada espacio tiene un aroma distinto, ¿sí? Entonces, no solamente uno puede quedarse con la parte visual, sino que se queda también con la parte de la experiencia que se lleva, donde va viendo, va pudiendo percibir la impronta que le ha querido poner cada diseñador o cada expositor a su espacio. O sea, que no es solamente la parte fotográfica, sino que también tenemos la parte sensorial, ¿sí? Te quiero recordar también que este edificio es un edificio racionalista del año 1937, y que en su comedor, que tenía antiguamente salón de eventos, que hoy nosotros tenemos emplazado en un restaurante, tenemos un mural de Quinquela Martín original. ¡Maravilloso! Aquella época, exacto, que está muy bien conservado. Me imagino, Juan, que la gente cuando va se queda así como estupefacta, como cuando uno va a esos grandes lugares y se queda mirando y observando, y esto, lo sensorial, lo que a uno le remite, porque más allá de que todo entra visualmente, los olores, o cuando uno está en algún lugar y dice, ay, yo me acuerdo de esto, cuando era chico, mis padres me llevaban a Casa Foa, mis abuelos, o ahora, muchos arquitectos, ¿no es cierto?, mucha gente que le encanta el diseño, y que es tan importante como referencia a Casa Foa, ¿verdad? Exacto. Hoy justamente hablábamos con una persona de Santa Fe, que nos dice, mi mamá me traía Casa Foa desde el año 85, le doy un programa realmente para toda la familia. Pensá que el año que viene vamos a estar cumpliendo la edición número 40, ¿sí? Son 40 años ya de Casa Foa, va a ser, y la fundación va a cumplir 60 años, o sea que traemos una vasta experiencia ya en esto, ¿sí? Ya son muchos años, y es así como vos lo transcribís. Es maravilloso. Los olores te transportan. Sí, sí, totalmente. Te llevan a distintos lugares, y bueno, de más está decir que invitamos a todos a que vengan a poder percibirlo, y que se puedan transportar, ¿sí? Y otra cosa que te agrego es que para nosotros esto es una experiencia inspiracional. La gente viene acá a copiar, a llevar ideas para reformular su casa, bueno, lo que nos dejó la pandemia, la refuncionalización de los espacios dentro de la casa. Para que tengas una idea, tenemos un espacio que es un laundry, pet friendly. Significa que uno puede venir al laundry a ver cómo no solo lavan la ropa, sino que también tiene un espacio para bañar a su mascota. Fantástico. Hoy que las mascotas son parte ya de nuestra familia, tenemos espacio para ellos también acá. Qué bien, Juan. Bueno, maravilloso. ¿Cómo hacemos para poder comprar y adquirir las entradas, Juan? Mira, tenemos dos maneras. La pueden adquirir directamente online desde nuestra página www.casasfoa.com, o si no, se pueden acercar acá en el horario de 12 a 20 y en boletería poder observar cuál es la promoción más propicia para cada uno. Hay diversas promociones, bancos, opciones de tarjetas de promoción, así cada uno puede machear la que más le sirve. Bien, entonces de 12 a 20, Casa Foa 39 edición, allí en Pablo Riccheri 3255, en el barrio de Núñez, Juan. Así es, Romina. Bueno, muchísimas gracias por la conversación. Al contrario, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vos. Adiós. Hasta luego. Hablábamos con Juan Blas, él es justamente allí director, ¿no?, de Casa Foa de esta 39 edición, entre las 12 y las 20. Pueden visitarla, están a tiempo todavía. Hasta el 16 de octubre está vigente visitar Casa Foa. ¡Gracias! ¡Gracias!